Bueno, buenas tardes a todos. Estoy muy feliz de estar aquí y poder mostrarles un poco de nuestro trabajo. Entonces, hoy quiero hablarles de dos cosas diferentes primero. Lo primero de los que les quiero hablar es del género Microlophus. Los Microlophus son lagartijas. El género consta de 23 especies diurnas, de zonas áridas, omnívoras, y se distribuyen desde Ecuador hasta el norte de Chile, por una zona costera, sobre todo, pero también en las Islas Galápagos. Seguramente habrán visto muchas de estas fotos, donde estas lagartijitas se trepan en las cabezas de las iguanas marinas. Y, bueno, en las Galápagos a los Microlophus les conoce como lagartijas de lava, mientras que a las especies continentales se les conoce como iguanas del Pacífico. Bueno, les voy a mostrar solamente algunas fotos de cómo se ven las Microlophus. Estas son algunas Microlophus del continente. Y, bueno, acá una foto de una Microlophus de las Galápagos. Entonces, la primera vez que las Microlophus continentales aparecen en la literatura formal, es en 1830, cuando se describe por primera vez a Microlophus peruvianos, en ese tiempo estelio peruvianos. Y las Microlophus de Galápagos aparecen por primera vez en 1843, en ese tiempo se describió una especie como Leiocephalus grahi. Y, bueno, desde ese entonces, se han ido publicando varios trabajos, ¿no? Sobre todo, bueno, empezando por taxonomía y luego ya más adelante respecto a la ecología y evolución de esas lagartijas. Pero siempre con la constante de que los estudios se han enfocado solamente en especies insulares de las islas o en las especies continentales. Entonces, esta fue más o menos la primera motivación que tuvimos para hacer este pequeño trabajo, que fue el poner información de este género en un mismo lugar, no tanto de especies continentales como de especies insulares. Y la otra cosa de la que les quiero hablar es acerca de la dicotomía isla-continente, ¿no? Ya que hemos visto que Microlophus es prácticamente un sistema isla-continente, entonces vamos a hablar de esto. Bueno, sistemas insulares continentales representan oportunidades excepcionales para estudiar patrones y procesos evolutivos. Y esto se debe a que islas y continente representan diferentes contextos ecológicos, ¿no? Por ejemplo, en el continente vamos a ver que hay una alta depredación, lo cual nos lleva, en consecuencia, a una baja longevidad y, en consecuencia, vamos a tener una baja densidad poblacional de una población en particular. En las islas vamos a ver lo opuesto, ¿no? Va a haber, en teoría, una baja depredación, lo cual nos lleva a una alta longevidad y, en consecuencia, a una alta densidad poblacional. Entonces, estas diferentes características entre isla y continente van a llevar a la evolución de diferentes estrategias, tanto ecológicas como reproductivas. Y es este conjunto de diferentes estrategias o este conjunto de diferencias entre isla y continente que se les conoce como el síndrome insular en conjunto. Respecto a estrategias reproductivas, vamos a ver que en el continente, como la depredación es tan alta, la mortalidad es tan alta, los individuos van a tratar de reproducirse lo más posible y lo más rápido posible también, ¿no? Nunca se sabe cuándo uno puede ser comido, entonces la energía va a estar puesta en la reproducción a corto plazo. En las islas va a pasar lo opuesto, ¿no? No hay tanta presión por reproducirlos tan rápido, pero hay una presión por la competencia a largo plazo. Entonces, los individuos van a reproducirse a mayores tamaños y van a poner menos huevos, en el caso de lagartijas, probablemente de mayor tamaño, de manera que los recién nacidos sean más competitivos. Además, vemos que en las islas, bueno, ya sabemos que hay baja depredación, lo cual lleva a mayor longevidad y a una mayor densidad poblacional. Esto, en consecuencia, nos puede llevar a una alta tasa de encuentros entre machos, ¿no? Esto, en consecuencia, va a favorecer la evolución de la agresión, lo cual nos puede llevar, o puede representar una oportunidad para la selección sexual de actuar en diversos rajos, por ejemplo, el tamaño corporal. Y esto significa también que podríamos ver una diferencia entre la intensidad del dismorfismo sexual de tamaño entre islas y continentes. El dismorfismo sexual de tamaño sería mayor en las islas, según esta teoría. Y no solo en el dismorfismo sexual en tamaño, sino podríamos ver, o podríamos esperar ver el dismorfismo en caracteres sexuales secundarios, como es el tamaño de la cabeza en lagartijas. Las lagartijas usan sus cabezas para pelear con otras lagartijas, entonces, esperaríamos ver estas diferencias en el dismorfismo en estos caracteres. Entonces, la pregunta principal de este pequeño trabajo sería, ¿ocurrirá el síndrome insular en microlofus? Entonces, como objetivos, el primero fue, obviamente, hacer esta revisión y compilación de datos del género, que incluya tanto especies insulares como las especies continentales. Y luego, quisimos testear las predicciones del síndrome insular en microlofus utilizando esta compilación de datos. Entonces, como métodos, bueno, primero fue, obviamente, la revisión bibliográfica. Nos concentramos en algunos rasgos en particular. Primero fue el tamaño corporal o longitud o psicocloaca. Y en base a estos datos de tamaños corporales, calculamos índices de dimorfismo sexual basados en el índice de Lovic y Gibbons, que lo pueden ver ahí a la derecha. Además, buscamos datos de tamaños de puesta, el número de huevos que pone una hembra por vez, y también el tamaño mínimo de madurez en hembras. Entonces, estuvimos buscando en varios estudios toda la información que pudimos, y para cada especie definimos un solo valor, para cada una de estas variables. Respecto al tamaño corporal, nos enfocamos en el tamaño máximo, el tamaño de puesta fue el tamaño promedio, y el tamaño mínimo, obviamente el tamaño mínimo que pudimos encontrar. Además de esta revisión, contamos con datos morfológicos de las medidas del alto, ancho y largo de cabeza, basados en especímenes de museo. Estos datos los utilizamos para hacer estas comparaciones entre caracteres sexuales secundarios. Sobre análisis y predicciones, el síndrome insular va a tener algunas predicciones. Una de ellas es que va a haber una mayor competencia en las islas, en las especies insulares. Entonces, respecto al dimorfismo sexual de tamaño, esperaríamos ver que este es mayor en especies insulares respecto a especies continentales. Y para probar esto, utilizamos un manovafilo genético. Además, respecto a los rasgos de la cabeza, esperaríamos que las especies insulares mostraran largos, altos o anchos de cabeza mayores que las especies continentales, independientemente del tamaño corporal. Para esto, utilizamos análisis de covarianza, ya que analizamos esto a nivel de individuos, pero también a nivel de especies. Y para eso, utilizamos las regresiones filogenéticas. Siempre con el tamaño corporal como la covariable. Además, el síndrome insular nos dice que debería haber una mayor inversión en la producción en el continente. Entonces, en base a eso, esperaríamos que el tamaño de puesta relativo sería mayor en especies continentales y el tamaño mínimo de madurez relativo también sería menor en especies continentales. Digo relativo, porque también teníamos que corregir por el tamaño corporal de las hembras, en este caso. Y bueno, para hacer estos análisis contamos con regresiones filogenéticas. Y como detalle, para los análisis en un contexto filogenético utilizamos el árbol filogenético de Pyron y realizamos los análisis en R con los paquetes NLMI y Phytools. Y como resultados, bueno, los resultados son bien simples, son bien claros, creo. Bueno, primero, esta bonita tabla en donde pudimos resumir finalmente toda esta información de los últimos, sobre todo de los últimos 100 años, donde mostramos las especies de islas y de continente, el índice de imorfismo sexual de tamaño, tamaños máximos para machos y hembras, un promedio del tamaño de puesta y un tamaño mínimo proporcional de madurez en hembras. Van a ver que hay unos datos que dice ND, es porque no encontramos datos para esas especies en particular. Bueno, el síndrome insular nos dice que debería haber mayor competencia en las islas. ¿Será cierto? Bueno, basados en el imorfismo sexual de tamaño, no encontramos diferencias significativas entre especies continentales y especies insulares. Respecto al tamaño de cabeza, encontramos una diferencia significativa entre especies de isla y especies de continente. Las especies de las islas tienen cabezas relativamente más largas que las especies del continente y esta diferencia fue significativa a nivel de individuos, como de machos y también a nivel de especies. Sin embargo, no encontramos diferencias significativas en el ancho y alto de la cabeza entre especies insulares y continentales. Entonces, no hay como que tanto apoyo a la hipótesis de que las especies insulares sean más competitivas que las continentales, pero acá han entrado otros factores. No sabemos las dietas de todas estas especies, sabemos que la dieta puede influenciar las dimensiones craneales, por ejemplo. Además, en el continente tenemos una gradiente latitudinal que podría estar afectando el tamaño corporal, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que aún no sabemos. Respecto a la inversión en reproducción, encontramos lo que estamos esperando en teoría. Por ejemplo, el tamaño de madurez relativo es menor en el continente, pero el tamaño de puesta promedio es mayor en el continente. Entonces, esto nos estaría apoyar a la hipótesis de que las especies continentales están poniendo más energía en una reproducción a corto plazo. Y bueno, estas diferencias fueron significativas, obviamente. Y ya para ir cerrando, para concluir, bueno, hemos visto que el microglofus cumple con algunas de las predicciones del síndrome insular, aunque no todas las predicciones. No vimos diferencias en rasgos relacionados a la competencia intraspecífica, como el demorrimo sexual de tamaño, el ancho y el alto de la cabeza. Dimos que podría ser tal vez porque no sabemos, no tenemos más datos acerca de la dieta o del efecto del gradiente latitudinal. Bueno, pero encontramos que rasgos relacionados a la reproducción difieren entre especies continentales e insulares según las predicciones del síndrome insular. Y bueno, que aún existen vacíos en la información ecológica disponible. En la tabla hay varios huecos ahí que aún necesitan ser llenados con información. Y bueno, para direcciones futuras va a ser interesante que se hagan más estudios que integren tanto a la fauna insular como a la fauna continental de este género. Tal vez debamos utilizar más variables morfológicas, ecológicas, y obviamente vamos a necesitar más información de historia natural para tener una compilación de datos más importante. Bueno, ya para finalizar les invito a leer el paper, se lo iba a hacer relativamente poco, ahí pueden ver más detalles sobre la metodología y algunos análisis adicionales. Y bueno, muchas gracias por escucharme, estaré feliz de responder sus preguntas o también pueden escribir al correo si desean. Gracias. Perfecto, Ken, muchas gracias. Muy interesante y tenemos unos minutitos para algunas preguntas. Si alguien quiere preguntarle algo, Ken, dejan las preguntas, ya sea levantando la mano o escribiendo ahí en el chat. No sé si hay alguien. Sí, no hay. Ahí tenemos la primera pregunta de José Miguel Pérez. Si querés abrir tu micrófono José Miguel directamente a hacerle preguntas. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Ok, felicitaciones Ken. Mi pregunta iba a ¿qué opinas si este síndrome insular se podría presentar también dentro de poblaciones de la misma especie? si esto se podría presentar y seguiría más o menos el patrón que estaría encontrando entre especies? Sí. Sí, esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que, bueno, se sabe que en las artijas este tipo de cambios evolutivos ocurre muy rápido en cuestión de décadas. Entonces, yo creo que si esta separación entre poblaciones insulares incontinentales ha dado incluso hace poco tiempo, podríamos empezar a ver ciertas diferencias. Entonces, sí, yo creo que es algo que vale la pena estudiar. Ok, gracias. Perfecto. Y tenemos una pregunta más de César Augusto Aguilar. Si querés, César, abrir micrófono. Gracias. Ken, felicitaciones por la presentación. Muy interesante. Te quería preguntar por la selección de los microlofos continentales. Fueron, seleccionaste, pudiste incluir todos, de qué parte escogiste, de qué sitios, más concretamente, escogiste de localidad tipo para seleccionar a las especies, porque, por ejemplo, al sur de Perú la taxonomía de los microlofos no está muy clara. Esas serían mis preguntas. Gracias. Sí, gracias. Lo que hicimos fue hacer un barrido de todo lo que pudimos respecto a estudios disponibles para todas las especies continentales. Así que no nos enfocamos tanto por ejemplo en dónde fue descrita la especie, sino que tratamos de ver, utilizar toda la información disponible para encontrar estos datos. Para ciertas especies fue mucho más difícil porque para algunas especies de microlofos solo se conocen los individuos en base a los cuales fue descrita la especie, por ejemplo. Entonces no hay tantos datos de ecología, por ejemplo. Sí, lo que hicimos fue básicamente aprovechar al máximo la información disponible y, sí, más que nada eso. Y hay obviamente varias especies para las cuales, debido a estas esta falta de información tanto taxonómica como ecológica es mucho más difícil obtener información en esos casos. Gracias Ken, felicitaciones nuevamente. Gracias. Bueno, y la última pregunta nos llega por el chat de Ezequiel Gómez que él quiere saber si se pudo observar alguna otra variación morfométrica que le llamara la atención. No pudimos porque, ok, los datos de tamaño corporal son generalmente los que están más disponibles, los que la gente suele reportar. Los datos de dimensiones craneales los teníamos nosotros en base a nuestras propias mediciones. Entonces, yo creo que sería muy interesante ver otros rasgos morfológicos como, no sé, el tamaño relativo de las extremidades, por ejemplo. No contamos con esos datos ahora mismo, pero sería, yo creo, muy interesante también ver diferencias en esos aspectos. Perfecto. Muchas gracias Ken, entonces. Gracias. Vamos a proceder. Ahora, sí, la presentación de norma... la presentación de norma... Gracias.